Este es el grupo de deportistas que representó al Valle en el pasado Open para Nacional de Natación en el que se coronó campeón. Es primera vez que Indervalle o El Valle gana un torneo en discapacidad física de natación y gana la general. Tuvimos 21 medallas de oro, 12 de plata y 7 medallas de bronce. Para Diego Mendoza, nadador con parálisis y celebrar, es un orgullo hacer parte del seleccionado vallecaucano que por primera vez ganó un campeonato nacional. Es primera vez que El Valle gana un torneo, pues yo creo que hacemos historia y soñamos con los Juegos Paranacionales de 2019, donde esperamos llegar lejos y quedar campeones. Para entrenadores y deportistas, obtener un total de 40 medallas para el Valle es producto del arduo trabajo que vienen realizando. El trabajo fue muy bueno y hubo exigencia y esa exigencia se reflejaba en el resultado del torneo. Este es un grupo de nadadores con algún tipo de discapacidad, de las cinco federaciones nacionales que hay, o las cinco ligas a nivel del Valle, discapacidad física, parálisis cerebral, discapacidad cognitiva, discapacidad visual y discapacidad auditiva. Ahora estos nadadores se preparan para nuevos retos. Estoy preparando para ser un gran nadador, como todo profesional, entrenar mucho para ser como ellos. Los nadadores paralímpicos del Valle iniciaron su proceso preparatorio para los próximos Juegos Paranacionales que se realizarán en el 2019.